¿Estás viendo ahí? ¿Qué pasa? Dije, eh, mira, chico. Disfruta de mi pegue. Disfruta de mi pegue. Sobre todo en la REU, cuando no lo puedas chapar, ¿vale? Sí... ¿Qué te gusta el producto? ¡Claqueta! Sí, ahora lleva 20 segundos, ya está grabando, ¿no? ¿Ahí? Ahora sí, ahora sí. Eso sí, tarda menos, porfa. Se me cansa la mano. Lo voy a hacer así, voy a hacer trampas. Encima, ahora te puedo coger más atrás. Veo el fotón que tiene ahí, el bicho. La madre parió. Joder, me estoy mojando. Joder, me estoy mojando. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.